Hola, buenas noches chicos ahora si me escuchan Hola, hola, hoy si excelente, que bueno gracias chicos por la espera ahora si vamos a dar vamos a proceder unas disculpas ahí del caso mostrando inconvenientes técnicos pero ya estamos acá bienvenidos, que gusto tenerlos acá nuevamente en nuestra última sesión solamente comentarles que por la situación que tenemos vamos a tratar de pues, de encender la cámara si es pues meramente necesario y pues también para verlos pero por el momento pues la vamos a manejar de esa manera, pero si me gustaría que ustedes la activen para estarlo viendo como siempre gracias Leonel, gracias Marlene bienvenidos chicos al Flor muchas gracias licenciada ya estamos acá Claudia, hello Claudia Fátima, welcome Wilbur, nice to see you Wilbur ok, muy bien bueno chicos este día es nada más me ayudan ahí con sus micrófonos gracias chicos hay algunos que se escucha un poquito de sonido ambiental ok, gracias chicos bueno, vamos a iniciar con algo muy importante que tenemos este día necesitamos pues nosotros realizar la encuesta de ISAFOR y esto se hace cada módulo entonces tenemos aquí algunos lineamientos nada más pues lo vamos a ir leyendo juntos ok y después procedemos con nuestra clase normal este proceso se completará con nuestra ayuda este día y es un requisito llenar esta encuesta ok INSAFOR solo aceptará una vez este proceso así que debemos de tratar de llenar la encuesta lo más bueno tal cual se nos solicita con la información que hemos ubicado en el chat del grupo de Whatsapp y al terminar de llenar los datos y enviar sus datos vamos a solicitar que ustedes nos colaboren con una captura de pantalla que compruebe el envío de la encuesta en esa encuesta vamos a bueno antes de nada esa captura de pantalla la vamos a compartir en el grupo de Whatsapp con su nombre completo entonces vamos a llenar esa encuesta vamos a ubicar todos los datos tal cual nos lo piden y pues si están en la computadora me gustaría que vayan ya verificando algunos de estos datos primero los vamos a leer ok los datos ya la llenó Claudia ok si la llené temprano y la mandé ok bueno déjame consultar que vamos a hacer en ese caso porque si necesitamos la captura de pantalla pero ya vamos a ver ok vamos a consultarle me parece que está por acá la licenciada bueno si nos deja un mensajito si no pues ok bueno no vamos a consultar entonces ok vamos a ver bien permítame entonces y no tomó captura de pantalla ¿verdad Claudia? no no ok ya consultamos ya solamente esperamos que nos dé una respuesta ok gracias ok bien entonces en esa encuesta aparece la siguiente información nos va a solicitar cuando usted ingrese el enlace ya le voy a compartir el enlace ok no se me vayan a preocupar la orden de inicio vamos a copiar esta parte de la orden de inicio igual yo se la voy a pasar ahí por el chat de Zoom el nombre del proveedor con el que se capacitó tenemos inglés corporativo Regal International tal cual está ahí el nombre del curso es inglés principiante módulo 1 la fecha que inició el curso es el día 4 de noviembre de 2022 y la fecha que finalizamos pues hoy 5 de diciembre de 2022 entonces esos son los datos que nosotros necesitamos también recuerden que cuando le soliciten el nombre de la empresa para la que usted elabora tenemos que ubicar tal cual el nombre tal cual de la empresa entonces con su razón social me parece bien ahí tenemos ok perfecto por ahí en el chat nos han compartido todos esos datos que yo les acabo de leer hace un segundo si podemos ingresar al chat chicos y abrimos nuestra encuesta me confirman cuando ya la hayan abierto perfecto perfecto entonces vamos a llenar van abriendo y quedamos ahí que estamos haciendo lo mismo esta es la encuesta que les va a abrir cuando ustedes ingresen con ese link que tenemos ahí encuesta de satisfacción inglés se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción esta información es utilizada por insoport para fines internos y pues es mandatorio vamos a ingresar el número completo de la orden de inicio con guiones y fleca será proporcionado por el proveedor entonces si gustan se los voy copiando uno por uno si no lo copian ustedes directamente acá en el mensajito que nos han dejado orden de inicio perfecto excelente Leticia copiamoslo tal cual está ahí luego más abajito nos pide nuestro nombre completo ubiquen ahí su nombre completo no se van a poner otro nombre de otra persona ubiquen su nombre completo aunque les guste otro nombre hola hola Sarita hola yo lo mandé también fíjese antes de entrar a la clase no le tomé captura ok vamos a hacer lo siguiente en el caso de Claudia y Sarita será que nos pueden ayudar nuevamente llenándola porque hola 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 para llenar llenarme yo creo que solo una vez se puede llenar pero no sé usted me dice esto que leí en una parte que decía que solamente una vez se debe de llenar pero no sé si consulta si lo podemos hacer nuevamente si las deja entrar se puede llenar de nuevo si veamos si las deja entrar si no pues sería buenas noches en el caso como la encuesta se debe desarrollar junto con el docente en la clase para algunas personas que ya la desarrollaron y por algún motivo no le tomaron el screenshot si es necesario que la desarrollen nuevamente para poder tener el respaldo muy bien ok gracias y ahora llenamos entonces hola hola dígame que vamos a poner aquí en la primera en la primera en la primera es el número completo de la orden de inicio ahorita se la copio ahí en el chat ok teacher donde dice impresión es el nombre o lugar perdón o como sale en la razón social si exacto el nombre de la empresa con su razón social tal cual en el caso mío aparece el nombre de la dueña ok déjeme verificar Leticia como aparece y yo le confiro igual el mío te he hecho creo que eres haciendo el bueno y vamos a verificar chicas porque bueno yo no me los puedo pero los vamos a verificar vamos María Leticia ajá sería bueno se lo dejo copiado ahí y usted me confirma si es así verdad porque ese es el dato que tenemos nosotros de la empresa en whatsapp se lo voy a compartir a usted directamente ok ahí está María Leticia y quién era la otra persona qué más tenía dudas ahí con el nombre yo Nailia Nailia ok Nailia ok perfecto y como me lo ha mandado acá entonces tengo que ponerlo ahí hasta con el paréntesis de farmacia así sí este es el nombre que nosotros hemos registrado según este es el nombre de con la razón social y en el caso de nosotras tres cómo te vamos a poner óptica y support o Ana Mercedes ok vamos a verificar en este momento solamente permítame que le un mensajito Nailia me parece que la flor verdad sí sí porque somos tres Melissa Olga y yo el saludo tenemos chicas ok ahí está flor Olga también me parece que Melisa también gracias Melisa sí ok ok Fátima ahí va Melisa ahora vamos con no lo entiendo hola no puede enviar los números los primeros del primero donde dice ingreso el número completo de orden ok ya se lo comparto realmente le compartimos a Olga un dato bye ok y ya se les envía chicas a ustedes tres ya les comparto el número de orden ahí está el número de orden ¿quién más tenía dudas chicos del nombre de la empresa? se me fue no sé si era Sarita ¿verdad? ¿verdad? sí ok Sarita veamos usted me dice si lo había llenado así lo anterior yo creo ahorita lo estoy llenando ok ahorita se lo comparto aquí en whatsapp aquí en el chat de zoom ahí está Sarita gracias el número de orden tiene que ser así con la pleca y esos guiones o de un solo de corrido cópialo así tal cual ok lo había puesto en los guiones ok vamos a verificando quienes ya nos enviaron su encuesta Kichero una pregunta sí dígame Rudy donde dice que cursos este nuestro interés se refiere a los que importen o algunos que nos gustaría sí pueden ubicar algún curso que les gustaría recibir información por ejemplo competencias tecnológicas blockchain porque inglés se ofrece pues toda la gama ¿verdad? ajá ajá entonces podrían poner algún otro curso adicional que les gustaría adentrarse un poco más o conocer robótica ajá ustedes piden primero Dios que sigan abriendo más programas nuevos sí ojalá bueno sí solo esa era la pregunta gracias gracias Rudy pueden pedir de marketing por ejemplo acá en bueno me parece que se está desarrollando uno acá en inglés corporativo de de blockchain ¿podría poner el de e-commerce con marketing digital? sí sí es posible sí el nombre del curso es inglés ahorita se lo comparto está bien ahí en el chat de Zoom inglés principiante módulo 1 ya se lo copio ok ¿a dónde miran esos otros cursos de interés para amortarlo? no les aparece en sí hay una lista solamente les piden ahí una por decirles algo que a ustedes les gustaría estudiar o algo que a ustedes les gustaría formarse más para ellos presentar las propuestas sí ya compartí ahí el nombre del módulo inglés principiante módulo 1 ¿qué hablen bien teacher? excelente solo que puse mi nombre en inglés no hay problema como prueba de que ya quedó bien ya aprendí ok también mi respuesta teacher excelente Claudia ya la recibimos Marlene sí Marlene ¿cómo se llaman los cursos del curso de Excel? sí Excel pueden poner Excel básico Excel intermedio avanzado o cursos de ofimática todavía agarro cuando me toca inventar diseño gráfico no sé robótica ¿qué les digo? si en el caso de son docentes podrían solicitar cursos de gamificación ¿qué más? herramientas tecnológicas en educación podrían excelente gracias chicos ahí quienes ya nos compartieron ok les comparto hasta el momento quienes nos han enviado tenemos Concepción de la Soledad Molina excelente ya está ahí y bueno el primero no sé de quién es el primero ahí si no les pone el nombre recuerden ubicar el nombre junto con la captura Wilber Francisco Javier ya recibido Karin Karin Jeanette Martín Asturcio recibido Leonel Gustavo Funes recibido Evelyn Marlene García Zavala recibido Claudia Guadalupe Rivera Alfaro también recibido Rudy Alexander Asensio González también Blanca Flor Jiménez Alejo también recibido creo que nos hace falta por acá Tatiana Tatiana Sabier Gerson solamente si nos ubica el nombre junto a la captura nos falta Melissa también ¿En qué momento le hacemos la captura antes de enviar o hasta después? Ya cuando estén enviados a la encuesta el mensaje que dice gracias gracias Sara no 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 Gracias. Bien, vamos a proceder entonces con la siguiente actividad y vamos a retomar nuestra clase. Si alguien tiene dudas o le hace falta completar algo, escríbanos, déjanos un mensajito. Ok. Gracias. 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 Let's continue. Gracias. 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 So we're going to study the order of the adjectives in the previous session. we only studied. Let's say we only studied. Let's say. Let's say. agua, 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 ay, agua. No. What. Ok. me ayuda ahí con el micrófono? Chicos. Gracias. No. Ya. Permítanme verificar ese micrófono. Ok. ¿Si sigue presentando ahí la presentación? ¿Sigue visualizando? Sí, sí, sí. Ok, perfect. Thank you. So we're going to check the order of these adjectives. And in the previous session, we mentioned that the adjectives can be before a noun or after a verb to be. Entonces teníamos dos basic structures in the previous class. Entonces un adjetivo va antes de un sustantivo o también después de el verbo que. Saber quién me recuerda. Ver. To be or not to be. So that's the question. To be. Después del verbo to be, ¿verdad? For example, let's write an example. I don't know if you can see that. OK, so let's check these order. So we have opinion adjectives. Tenemos objetivos de opinión. So you can say if something is positive or negative. For example, silly, beautiful, horrible, difficult, good, bad, ugly, smart, and dumb. So dumb is, well, let's say that's a synonym for silly. And we also have size adjectives like large, tiny, enormous, little, big, small, high, and low. So we have opinion adjectives, size adjectives. So what's the meaning for size? Size. Medidas. I am. OK, so pay attention to that. We have opinion adjectives and size adjective. Can you read the size adjectives, Lunen? Yes. Yeah, read size adjectives. Large. 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 Hello, Leonel. Install. Small. Small. Ah, Einstein. Gracias.